Ana, ¿qué tienes, mi amor? ¿Te acuerdas cuando nos fuimos del pueblo? Todo hasta noviembre del 67. Quería darte hijos, formar una familia. Y eres mi única familia. Quisiera introducir a nuestro invitado de honor, Fausto Mendizal. Fausto se va a morir antes de regresar a Coetzalán. Para él no hay más que su próxima pintura. ¿Mamá? Fui feliz a tu lado, Fausto. Pues siempre te amé. Este no es un acto de venganza. Es un acto de control sobre mi vida. Su habitación es la 7. ¿Su nombre? Fausto Mendizal. ¿Qué está pasando? ¿Qué día es hoy? Domingo 29 de octubre. Pero, ¿qué año? Yo soy Fausto Mendizal. Oye, ¿y cómo te fue con Ana? Quiero que lo nuestro deje de ser un secreto. Don Roberto, quiero pedirle formalmente la mano de su hija. Tú y yo vámonos lejos, a la capital. Ana te ama, Fausto. Y sería capaz de seguirte hasta el fin del mundo. ¿Hasta dónde estarías tú dispuesto? A seguirla a ella. A seguirla a ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!